Hola gente de YouTube, yo soy, estoy de regreso después de mucho tiempo y para que sepan yo soy Santiago 182, no más que como cambié de teléfono perdí la cuenta porque no sabía cuál era la contraseña y ya aquí estamos de nuevo, no más les digo que no he jugado en mucho tiempo y no sé que hayan metido y pues vamos a tratar de ganar Bueno, ya inicia la partida A ver si carga ya, a ver si carga ya Y yo juego a Fortnite si me quieran agregar es S-O-N-X-E-W-Z-Y Para jugar Fortnite conmigo, digo si es que quieren Oh, no me acordaba de esto ¿De qué tenía que cambiar esto? Es que andaba acomodando algo ¡Gracias! No sé, ¿cómo que en Free Fire hay muchos bots? Bueno, pues también es mi culpa por no jugar clasificatoria, pero apenas acabo. Pues entrar, ¿no? Después de mucho tiempo. Y pues me estoy reponiendo. Pero algo sí le digo de que no he olvidado cómo jugar. Entonces pues tengo un buen planeador. Espero que ya es todo. Listo. Pero ¿para qué sirve el planeador? A ver. Bueno, pues quedan 18, sin contarme. Y pues bueno, pues a buscar gente. Esa es mi primera partida. Así que tampoco les prometo nada. Aunque voy a tratar de ganar. Aunque sea un uvite letuvia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Hola, gente debe estar más por acá, porque de seguro no debe de haber nadie en la orilla de la zona. Entonces voy a buscar gente con el tarón. Alberto mató, no sé qué. Quedan trece. ¡Ah, amigo! Aquí tengo a... ¿Qué? ¿Qué? ¡No me jodas! Hola, hicieron la primera partida y ya salimos mal. Una pues hasta la otra. Bye.